Mi existencia, eres tú, cariño mío Si tú supieras lo que siento, tú comprenderías Porque yo sí te quiero, y tú me despreciarías Mi existencia, eres tú, y tú me la puedes quitar Porque yo sí te quiero, y no te puedo olvidar Mi existencia, eres tú, y tú me la puedes quitar Porque yo sí te quiero, y no te puedo olvidar Porque yo sí te amo, y no, y no te puedo olvidar Una mañana, te encontré platicando Con un amigo, que ahora es mi rival Pero yo te quise, y tú me despreciaste Yo no te desprecio, no a ti te quiero Solo para mí La última vez No me respondías, no me respondías Sería por coraje, que tú me tenías Pero yo te quise, y tú me despreciaste Yo no te desprecio, yo a ti te quiero Solo para mí Yo no te desprecio, no, yo a ti te quiero Solo para mí Yo no te desprecio, no, yo a ti te quiero Yo no te desprecio, no, yo a ti Yo no te desprecio, no, yo a ti te quiero